Mantener resultados satisfactorios en el programa materno infantil es el principal reto de los calenos nequereños. En el 2022 el territorio se ubicó en la cuarta posición provincial al alcanzar una tasa de mortalidad infantil de 4.8 por cada mil nacidos vivos, cifra inferior a la del 2021 que ascendió a 14.7. Con un índice de bajo peso de 5.1 por cada 100 nacidos vivos y en comparación con el año anterior mejoramos que el año 2021 tuvimos una tasa, un índice de bajo peso al nacer de 7.5. Igualmente mejoramos en cuanto al embarazo en la adolescencia con un por ciento de 18 que terminamos en el año 2022 en comparación con el año anterior terminamos con 25 por ciento, muy por encima de la media provincial. Para mantener favorables indicadores en el programa materno infantil se crea una estrategia de trabajo que parte desde las unidades de atención primaria de conjunto con especialistas, pediatras, psicólogos y clínicos. El año anterior en el municipio se tomaron estrategias para mantener, mejorar los indicadores. Una de ellas fue la realización de la consulta multidisciplinaria en cada área de salud donde se evaluaron el 100 por ciento de las embarazadas y de los niños menores de un año y con crónicas de la infancia. Consulta que estaba compuesta por todos los especialistas que tienen que ver con la atención a la embarazada y al niño menor de un año. Además de esto nosotros tratamos de mantener nuestro hogar materno con un índice ocupacional por encima del 90 por ciento manteniendo también la alimentación que se les brinda a ellas allí, una alimentación de calidad y en correspondencia con la valoración nutricional de cada una de ellas. Además en conjunto con el gobierno también se estableció vincular a cada una de estas gestantes que tenemos en las áreas de salud con peso deficiente a la captación, con ganancias insuficientes de peso o riesgos sociales vinculándolas a comedores obreros para mejorar la alimentación que éstas reciben en sus hogares. Las indisciplinas por parte de embarazadas y madres con niños menores de un año ponen en riesgo la vida de infantes y gestantes, una situación que exige del apoyo de la familia y la comunidad. El programa materno infantil tiene como prioridad velar por la vida de madres y niños menores de 18 años. Entre sus principales indicadores están la mortalidad materna, infantil y preescolar, el bajo peso al nacer, la tasa fetal y el índice de embarazo en la adolescencia. Hortensia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión.